Gracias, y es que fue esta tarde en el Salón Morazán de Casa de Gobierno que se ha suscrito este convenio para el manejo de bosques por el presidente Juan Orlando Hernández. Escuchemos sus declaraciones. Hoy estamos entregando una hoja de ruta a la nación que seguiremos perfeccionando, pero que ya tenemos un punto de partida. Y lo hacemos siendo conscientes de la enorme riqueza en biodiversidad que tiene nuestro país. El 50% de nuestro territorio tiene bosque y el 30% está bajo la condición de reservas naturales protegidas y además contamos con el segundo segundo arrecife más grande en el planeta, como parte de otros países que estamos cercanos a ese arrecife. Y estas eran las declaraciones del primer mandatario hondureño después de haber suscrito este convenio por más de 25 millones de lempiras con el Banco Interamericano de Desarrollo. Con este informe yo retorno nuevamente a Estudios Principales. Gracias.